A nivel de Echarate, a nivel de las zonales, la mayor inversión siempre ha sido en Echarate y Palma Real. Siempre hemos sido el patio trasero a nivel de inversión. Esperemos que este año que en su gestión, señor Osvaldo, sea lo contrario. Las promesas que se han hecho realmente se plasmen, se cristalicen. Esta es la oportunidad para que cada uno de ustedes, en representación de sus comunidades, puedan expresar cada uno de sus proyectos para solucionar sus necesidades y justamente ustedes y la unidad formuladora van a priorizar sus proyectos. ¿Alguna vez tuvieron la idea de un plan maestro? ¿Alguna vez quisieron tener su agua potable y su saneamiento completo? Acá, juntamente con el pueblo y con el señor alcalde, se han luchado para poder conseguir el financiamiento. Compañeros, agradecerles a cada uno de ustedes por el esfuerzo que están haciendo, porque ustedes son parte de esta gestión, porque si no priorizamos proyectos, no gestionamos, seguramente no vamos a poder ejecutar proyectos. Hermanos, nada más les invocamos a priorizar proyectos de necesidad. Definitivamente Echarate sigue siendo grande, aquí tenemos que somos grandes, más de 58 comunidades y 18 barros. Decirles, compañeros, que hay voluntad política de parte nuestra. Trabajamos de una manera coordinada por el beneficio del pueblo. Esa creo que es la idea. Estamos acá para escucharles, como dicen los funcionarios, se van a priorizar las necesidades que tienen ustedes. Sabemos muy bien de que necesidades, no solo hay una, dos, en las comunidades. Hay muchas necesidades, ¿no es cierto? Entonces, seguramente hoy día los más relevantes, los que son muy urgentes, expondrán y pedirán, ¿no? Y es que cada sector, cada comunidad tenemos muchas necesidades, pero de las cuales hay una en prioridad. Y por lo tanto, esa prioridad se haga un derecho y se tenga que asistir de la manera correspondiente a cada sector. Los que ya tienen en camino algunos proyectos, que quizás ya tengan expediente técnico, de repente, ¿no?, hacer recordar acá a los funcionarios presentes que tengan que dar celeridad a ellos. Tenemos muchos proyectos en estudios. Esperemos de que el jefe de estudios pueda escucharlos y de inmediato el día lunes dar celeridad a ellos. Lo mismo solicito al jefe de la unidad formuladora. Aquí en Quiteni, y quizás mucho más abajo, hay sectores que todavía no tienen carretera, nunca han tenido, no tienen todavía electrificación, nunca han tenido todavía un SBI, pero sin embargo, en otros zonales ya están pidiendo ampliación y mejoramiento, que seguro también tienen sus razones porque han sido construidos en los años 2008 y a la fecha, de repente, ya han sido deteriorados. Yo quisiera a la unidad formuladora y a los señores de la municipalidad, los gerentes, que la ley dice cuál es lo prioritario, según norma, que se debe hacer la salud sanitaria y también está vacía. Y después ya la carretera, la electrificación y otras cosas. Pero en este momento también, compañeros, es prioritario que podía ser segundo, señores funcionarios, en los techos de la losa, compañeros. Porque los niños, con este tremendo calor, compañeros, no pueden soportar. Quiero anticiparles en los cuatro años de gobierno del 2023 al 2026 que asumimos un reto, una responsabilidad de ser un alcalde en el distrito de Echarate, un hombre del pueblo, para el pueblo, y muchos compañeros y compañeras me conocen aquí, desde el estudio, que nosotros somos del campo, estamos proyectándonos en cada zona de una obra grande. En Ibochote, en los cuatro años vamos a inaugurar el puente de Ibochote, que nunca lo han podido construir un puente, que dificulta de ir por margen derecha y nuevamente tenemos que volver a margen izquierda. Nuestro compromiso es serio y firme. En el centro poblado de Quiteri, vamos a construir el plan maestro, que tenemos que cumplir en los cuatro años. Tenemos el compromiso con los dirigentes del plan maestro, nos hemos comprometido, hemos firmado un acta y tenemos que cumplir. En Palma Real, tenemos el mercado de Palma Real, tenemos que inaugurar en los cuatro años. En Echarate, igual tenemos el plan maestro, tenemos que cumplir. Los cuatro obras grandes, vamos a tener que cumplir, para que nuestro pueblo Echarate, mañana más tarde, que nos diga, ha sido un alcalde que ha cumplido su tarea. En el distrito de Echarate, centro poblado de Echarate, zona de Echarate, ya comienzo el mantenimiento vial. Se está beneficiándose 2.400 puestos de labor laboral para todos los cuatro zonales. Quiteri tiene que empezar el primero de abril el mantenimiento vial para todos los ramales, compañeros. ¡Gracias! 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 Gracias.